Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush como Sledgehammer Anne-Marie Martin y Harrison Page Confía en mí, sé exactamente lo que hago Hoy presentamos Robo Hammer Y Harrison Page ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cambiar esta situación! ¡Empezaremos ahora mismo! Bien. Ese polluelo estaría mejor cocinado. No cocinado, Daily. Asado. Déjenme mostrarles la receta de mi madre para encapuchado flameado. Hablo de criminales estilo Kentucky. Súper dorados. ¡Kamer! ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿En dónde conseguiste esa cosa tan infernal? Lo compré en una barata. Por dos más obtuve una granada gratis. Mire esto. ¡Kamer! ¡Quita eso de allí antes de que vayas a asar a alguien! No, yo soy muy cuidadoso con esto, señor. Podría quemar ese libro de ahí y lo quemaré. ¡Capi! ¡Capi! El loco encapuchado acaba de robar el hospital de huérfanas y viudas. ¡Meyo! ¡Es imposible! ¡Ese lugar es inexpuglable! Calma, capitán. No hay por qué preocuparse. ¿No es nuestro dinero? Allí es donde guardamos nuestro fondo de pensión. ¿Qué? Me ha colmado la paciencia. Deja que ponga mis manos en esa rata asquerosa. Convertiré en viuda y huérfano. ¡Kamer! Primero tenemos que encontrar a esa rata asquerosa. Espere. ¿Por qué no dejamos que él nos busque? Capitán, creo que sé cómo recobrar el fondo de pensión y atrapar a esa víbora escurridiza al mismo tiempo. Organizar un teletón. Y lo atraparemos cuando aparezca. ¡Kamer! ¿Te has golpeado la cabeza últimamente? No, 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 no. Mi plan es buenísimo, capitán. Obtendremos millones de dólares en ese tiempo. Solo tenemos que encontrar a alguien dispuesto a hacer de tonto en la televisión como maestro de ceremonias. Esto es la cosa más preponderante que jamás he oído. Tendremos un teletón sobre mi cadáver. Jaba, nagila, jaba, nagila, jaba, nagila, jime, chafia. Ba, 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 ba. ¡U, urru, 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 urru ¡Qué gran aplauso! Y ahora se aproxima nuestra onceava hora. Oficial Danny, ¿cuál es nuestro total? ¡287 mil tres dólares! Gracias, muchas gracias, mis amigos. ¡Grandioso! Esto significa que en unos 200 años más y estaremos casi a la mitad del camino. Y ahora aquí está el oficial Mayor con una de mis favoritas, una imitación de los grandes gansos de panza amarilla. Gracias, Capitán. No es conmovedor, Duro. La forma en que el público americano está dispuesto a dar hasta la camisa solo si sacas a trote cualquier causa tonta y vieja y unas cuantas docenas de actos podridos. ¿Y crees que se presente el encapuchado? ¿Qué? Lo puedo asegurar. Pero no hasta que se junte más dinero en la tinaja. No, tenemos una larga espera por delante. ¡Homer no es un hombre, es un robot! No necesito el arma. Necesito un abrilatas. ¡Homer no es un hombre, es un robot! ¡Homer no es un hombre, es un robot! ¡Homer! ¡Ese jamón enlatado no te va a escapar! Increíble. Demonios, cómo odio el desarme. ¿Pero qué es eso? Esa cosa sabía que sería atrapado. Simplemente desconectó su brazo. Un genioso. Mira, ¿crees que encontraremos alguna conexión entre el robot y la comunidad científica? Bueno, según el Instituto de Innovaciones Tecnológicas, un ciento de laboratorios investigan a los robots, pero desafortunadamente no saben de algún resultado. Aquí tengo unas listas de los más probables, señor. Déjame verlas. ¿Qué es eso que me voy a buscar? ¡Oh! ¡Homer! ¡Ya deja esa cosa! Señor, es que... ¡Deja eso allí! ¡Cállate! Ahora, vea esto. Quizá estos datos nos sirvan de algo. Son importantes. También quisiera que vea esta lista. Es algo antigua, pero tal vez pueda servir de algo. ¡Homer! Tengo un problema, señor. ¡Tú eres el problema! ¡Señor! ¡Ya deje esa cosa! ¡Ya dije que te quites de ahí! ¡Cállate! Parece que en esta también tenemos algo. Hay algunos datos. Hay nombres de personas. A ver, déjame ver. Estos son, pues sí, parecen muy interesantes. Hay algunos teléfonos. Quizá podemos llamarlos. ¿Qué? No. Podrían darnos datos. ¿Qué es para... ¡Homer! ¿Qué diablos estás haciendo? Solo encontré la pista que hemos estado buscando. Estoy perdido. Regrésenme a mi casita. Es mejor que revises esto, Duro. Somos los robots. Prohibido el paso a humanos. Sí, reconozco esta tarjeta. Cuando me enteré de los robos, iba a dar aviso a la policía, pero todo pasó muy rápido. Correcto. Dile sus derechos, Duro, mientras yo lo golpeo. Este hombre está detrás de toda esa marejada de delitos. Tal vez no es así, ¿verdad, doctor? Deco. Arthur Deco. No me llames Art. No soy criminal. Fabriqué robots para mejorar la calidad de vida. Solo apretando un botón. Este realiza un propósito humanitario. Señorita Duro, quisiera encender el televisor. No permitiría a nadie ver las telenovelas. Escucha, cerebro, prueba, Bulbos. ¿Qué hay del gusano metálico que dejó brazo y tarjeta? Un sueño. Descarriado. No quise crear solo robots sirvientes. No. Yo buscaba la inmortalidad. Tenía que fabricar a... ¡Bork! ¿El juez? No. ¡Bork! B-O-R-C. Las siglas para Biológico Orgánico Robot Cibernético. Un androide altamente avanzado en el universo. Bork era perfecto, excepto por un mínimo detalle. No tiene sentido del bien ni del mal. ¿En dónde habré huido eso? El defecto de Bork fue descubierto por mi antiguo socio, Malcolm Detch. Dejó este mensaje cuando robó a Bork con ideas criminales. Hola, Art. Cuando escuches esto, Bork y yo habremos empezado una serie de robos que me convertirán en el hombre más rico y poderoso del mundo. ¿Piensa convertirse en Bill Cosby? ¡Bork! ¡Ha regresado! Ha venido por un nuevo brazo. No robes, Borky. Yo te ayudaré. Bange descompuso la frecuencia de disciplina. Olvídelo. Esa hoja de la torlateada es mía. ¡Slesh! ¡Slesh! ¡Ups! ¡Slesh! 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 ¡Doctor! ¡Está muerto! ¿Cómo está, doctor? Hubiera quedado mejor estando dentro de una licuadora. ¿Dónde estoy? ¿Creen que voy a cenar? Sí, sí, claro. Vas a estar bien. Nada puede aniquilarte. Bien. Ayúdame a levantar para desarmar ese montón de chatarra andante. No, no, Slesh. No puedes. Tienes todo el cuerpo enyesado. Dame una bazooka y una silla de ruedas. Te enseñaré cómo lo acabo aún con esto. No. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! Solo así podrás recuperarte. Detective Duró, usted quisiera llamar a la aseguradora de Hammer ahora que hay tiempo de calcular los daños. Ah. Voy a comprarte un osito de peluche en la tienda. Hammer, tengo una alternativa a su condición tan crítica. No, olvídelo. La enfermera trató de hablarme de la eutanasia. No estoy de acuerdo. No garantizan que me revuelvan el dinero. Yo puedo enlazar partes cibernéticas al sistema nervioso de un ser humano. Nunca ha sido intentado, pero si esto trabaja... ¿Qué sucede? Podría darle fuerza para derrotar a Borg. ¿Y si no funciona? Tendría la peor agonía jamás conocida por la humanidad. Podría vivir así. Hagámoslo. Muy bien. ¿Qué hice? Quería verme, Cap. ¿Capitán? Duró, esta oleada de crímenes del androide sigue y sigue y no sé qué hacer con esa maldita cosa. Me siento fracasado, Duró. No, Capitán. Atraparemos a esa criatura, se lo aseguro. Bueno, cuanto antes mejor. ¿Sabes qué, Duró? Posiblemente toda esta situación es una locura. Pero yo ahora siento que extraño mucho a Hammer. ¿De veras? Sí. Digo que si entrara por esa puerta ahora mismo, gustoso lo vería. ¿Qué estoy diciendo? ¡Por Dios! ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Hay mucho delito. Donde quiera que veo, delito, delito. Hammer. Eres tú. Ya no soy Sledgehammer. ¿Qué es lo que te hicieron? Ahora soy Robohammer. Drogue, ¿quieres sentarte? Perdón, aún no mido mi poder androidal. Ventana rota, repararla. ¿Alguien quiere tomar un refresco? Hey, Hammer, ¿tienes goma de mascar por ahí? Menyo y todos ustedes fuera de aquí, ¿no tienen algo más que hacer? Hammer, ¿por qué hiciste eso? Derrotaré a Borg. Tengo el poder de 500 locomotoras. Garantizado, 6.2 en la escala de Richter. Fíjense en esto. Ahora, mi amigo y yo somos uno. Exageré un poco, pero fue divertido. Algunas cosas no cambiarán. Gracias. También tengo visión de rayos X. Bonito bordado, Derrot. Es un fino encaje. Tú ya no eres humano. Ya no tienes corazón ni alma. Pero tengo un radio AM y FM. Suficiente, Hammer. No quiero un centro de entrenamiento andante. Quiero que detengas a Borg. Por favor, sígame, señor. ¡Cuidado! 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 ¡Qué torrente! Computando, computando. Funciona, funciona, funciona. Ah, sí. Borg ha robado 600 millones 318 mil dólares para Malcolm Dench. Un análisis del perfil psicológico indica que usará ese dinero para fabricar un ejército androide, ejército androide, ejército androide, ejército androide. Ejército androide, claro, justo lo que es el loco maniático de Deshara. Necesitará grandes cantidades de tecnología y armas ilegales. Armas, 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 armas. Gracias. Una investigación en los archivos de distribuidores de armas de capacidades técnicas nos da... ...un cláneo fracturado. El escandaloso mercenario General Fractura ahora se encuentra en esta ciudad asistiendo a la Convención Internacional de Megalómanos. Me conectaré a su línea privada y concertaré una cita. Fractura estará ansioso de encontrarse con su mejor cliente. También estoy equipado con un simulador de voz. Muy clara, se los garantizo. Fractura, aquí Dench. Quiero que te reúnas conmigo. Ahora. ¿General Fractura? ¿Dónde está Bench? Esperaba que usted me lo dijera. Decirte, ¿me estás haciendo enfadar? Suelta esa arma o tendrás problemas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo haré las preguntas. Tú contestarás. O si no, me forzarás a comprimirte dentro de un bote de basura. Sledge, ¿qué le estás haciendo a este hombre? Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Regreso a su mente a la edad de tres años. Ahora, ¿dónde está Dench? Quiero galletita. Dro, ¿tienes lo que pide? No. Quiero galletita, quiero galletita. Dro, busca si tienes algo parecido a una galleta. Solo tengo maquillaje. Adecuado. Ya, toma tu galletita. Ahora, ¿dónde está Dench? Es de coco. Más galletita. Dench y Porky están en el laboratorio del Dr. Deco. Pensó que sería el último lugar donde buscarías... Procedamos, Dro. Tenemos que... Cortocircuito, cortocircuito, mal funcionamiento, cortocircuito, mal funcionamiento, mal funcionamiento, cortocircuito, cortocircuito, mal, mal, mal... Sledge. ¿Qué es lo que me pasa? Sledge, yo no sé. Nunca tomé un curso de mecánica. El Capitán Tron me dijo dónde encontrarlos. Hammer desapareció antes de prevenirlo. ¿Prevenirlo de qué? Su cuerpo podría rechazar los componentes biónicos. Está pasando ahora. Si no le quitamos la armadura y los dispositivos electrónicos, va a morir. Bueno, quítale todo, deprisa. Ah, déjame en paz, Duro. Porky y Dench aún están allá y tengo que atraparlos. Excelente, Porky. Pronto estará completo mi primer batallón de androides de terror. Y el mundo será mío. Correcto. Te amo. Ahora no. ¡Eh! Es hora de empacar. Larguémonos pronto. Un policía loco mitad androide viene en camino. Déjalo llegar. Estamos listos, ¿verdad, Porky? Te amo. Sinceramente te amo. Ahora no. Ahora te quiero en modalidad de pelea. Matar, 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 matar. Ya pasa. Quedan todos arrestados. Yo atrápalo. La fiesta ha terminado, Lenchan. ¡Stange! ¿Cómo ser? Porky, captúralo. ¡Ay! ¡Mi turno! ¡Destrózalo, cobarde! ¡Destrózalo! Sí, obedece, Pork, obedece. Careces de facultades de conocimiento para ser libre. No eres nada. Eres solo un tostador de pan. No le hagas caso, robot estúpido. Escúchame a mí. Pork, no tonto. Pork tiene sentimientos. Pork ama a Dench. Bueno, yo no te amo, revoltijo de chatarra. ¡Ahora cábalo! ¡Acábalo! ¡Que lo acabes! ¡No, mátalo a él! ¡Mátalo! ¡A él! ¡A él! ¡A ti! ¡A él! ¡A ti! ¡A él! ¡A ti! ¡A él! ¡A ti! ¡A ti! ¡A él! ¡Borky, levántate! Ya ves, Dench. Tú y Pork padecen el mismo defecto fatal. Sentimientos humanos. Un problema que yo no tengo. Así que yo... ¡Ah! ¡Quieto, Dench! ¡Slesh! Mire, está rechazando su parte robot y trata de cambiar de nuevo a ser humano. Discúlpeme, detective. Ya es hierro viejo. ¡No! ¡No es posible! Digo, yo nunca... Bueno, nosotros nunca... Está muerto. Ve con Dios, Slesh. Ve con Dios, mi amor. ¿Duro? ¡Slesh, estás vivo! ¡Capitán, está vivo! ¡Magnífico! A ver, tuvo suerte. No fue diseñado así, pero me fue posible convertir su armadura cibernética a un ser súper saludable. Cuerpo moldeado. Está completamente bien. Bien. Vienes un término relativo, doctor. Bueno. Slesh, estamos muy contentos con tu regreso, pero si ya estás bien, ¿qué pasa con tu brazo? Eh, debo darme prisa. Voy a la base Ranger a un fin de semana de solteros para combatir en la selva. ¡Hammer, ¿qué escondes? Nada. Bueno, esto. Yo he quedado muy bien adherido a esto. Creo que siempre los traeré colgando de mí. ¡Slesh! 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 ¡Ya basta! ¡Le estás dando miedo! ¡Le estás dando miedo! Bueno, soy humano. ¡Slesh! 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 ¡Slesh!